Las fake news serían noticias que la gente por las redes sociales y se ponen a mentir por ahí. Es una guerra ahora, una guerra comunicacional, ¿me entiendes?, acceso a la tecnología. Y hay mucha gente que cree las mentiras. Hay mucha gente a veces que no tiene información, le dan una noticia que no es cierta y no tiene que comprobarla, ni le interesa tampoco comprobarla, pero se la creen, ¿me entiendes? Bueno, es algo muy común, está ocurriendo muchísimo. Y sobre todo los jóvenes, por ejemplo, yo cuando estábamos en la universidad, somos víctimas de muchísimas noticias falsas. Yo pienso que lo primero es buscar un medio que sea oficial, informarse. Y es tarea de todos no creer en lo primero que le damos.